debo decir es que la depresión no es un pretexto para dormir todo el día, que no es un pretexto para ser agresivo con los hijos, que no, obviamente es una enfermedad, lo sé, porque yo tengo ese problema, pero eso no significa que tú vas a convertirte en una loca, bueno, yo soy loca, pero ya eso es otro, por otras razones, no significa que te vas a volver una loca y pegarle a las criaturas, porque el pegarle a una criatura es grave, es serio, ahora, repito, tu suegra va a venir al programa, ¿por qué no hablaste con tu suegra? Por miedo, por miedo, por miedo. La conoce 10 años, yo a mi suegra le contaba todo, a la mamá de Mario, que fue mi esposo y padre de mis hijos, mi suegra era un santo, ¿no? Pero si tienes 10 años con ella, ¿cómo no le cuentas? ¿Miedo a qué? A que se entere de cómo es usted, cómo es usted, cómo es usted como persona. Es mi pareja. Exactamente, pero tengo miedo que se entere de la clase de marido que tiene un sucio cochino marrano asqueroso, porque eso es usted, un acosador. Habla con tu verdad, mija, habla con tu verdad. Estoy hablando con la verdad. No. Y ella se va a enterar de esto hoy, de cómo es usted. Ella me conoce. Pues no lo conoce. 20 años, Laura, tengo yo trabajando esto, ¿sí? No lo conoce. Y ahí le he sacado adelante a mi familia, y hasta a ti, y a los niños. No mientas, no mientas. Vamos a ver qué dice la esposa, eso será más adelante. No mientas. Pero ¿dónde está el marido de esta chica? ¿Dónde está el marido que apoya a su papá y no a su mujer? Que pase el marido, por favor, adelante. Germán, esposo de Alicia, está acá. Él apoya ciegamente a su papá. No entiendo por qué, si tiene una pareja, tiene dos hijos y tantos años juntos, ¿por qué no la apoyas? Hola, Laura, buenas tardes. En primer lugar, tu papá dice que la conociste en un bar. Así es. La conocí en un bar. Yo siempre he dicho que no importa el lugar donde conozcas a las personas, lo más importante es lo que sientes. ¿Cómo te enamoraste de ella? Pues iba con unos amigos, fui a tomar algunas copas en un viernes casual, saliendo de trabajar. Yo trabajo en la construcción, termino muy cansado. Ay, no, si trabajas en la construcción ya lo conozco a todos porque mi padre tenía una empresa constructora. Son terribles. No todos somos iguales. Los viernes. Y en aquel entonces, pues bueno, yo me encontraba soltero, ella se encontraba ahí. ¿Qué hacía ella ahí? Porque ella dice que era cocinera. Pues le quería creer o le creí que era cocinera. Ah, creía. Me enamoré de ella. Ah, a ver, ¿cómo es que creías? Después descubriste que no era cocinera. Mira, después de lo que pasó, Laura, realmente es algo complicado de creer. Ya no sé si le creo, quién está diciendo la verdad. ¿Qué estaba haciendo en el bar ella? ¿Estaba sirviendo la comida? ¿Estaba pisteando? ¿Qué estaba haciendo? No, estaba sirviendo la comida. Me pareció muy atractiva. Yo no miento. Me encantó. Empezamos a frecuentarnos. Empecé a ir al bar con el pretexto de verla. Me enamoré, pero ahora entiendo que... Perdón, vamos a ir de a pocos. Te enamoraste. ¿Qué te dijo tu papá? Pues desde el principio mi papá me dijo que no me convenía. Que no me convenía. Que ella no se dedicaba a ser cocinera, ¿sí? Que ella se dedicaba a hacer otras cosas. A espaldas, obviamente, del negocio, ¿no? Como ciertos negocios tienen, pues, servicios oscuros, ¿no? Yo no le creí. Estaba completamente enamorado de ella. Y pues realmente, Laura, déjame decirte que ya, como han pasado las cosas, pues, ya ha roto mi corazón, la verdad. Bueno, pero ¿por qué dices que...? A ver, a ver. Porque la base de un matrimonio es la confianza. Por supuesto. ¿Cuántos años tienes con ella? Diez años. Diez años. ¿Conoces su comportamiento de diez años? Claro, por supuesto. ¿Por qué para juzgar el presente no vamos atrás y recordamos en esos diez años alguna vez te ha engañado, te ha sido infiel, ha hecho algo que... No, 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 jamás. Entonces... Pero... Entonces... Pero aquí viene el problema, que descuida a mis hijos. No. Mi mayor tesoro. Ese es otro tema. Mi mayor tesoro. El que descuida a sus hijos que está muy mal es un tema. Y el que sea una persona que se dedica a hacer cosas oscuras es otro tema. No, no, no. Yo no juzgo que esté haciendo cosas o que haya hecho cosas indebidas, ¿sí? Porque yo me enamoré así de ella, ¿sí? Y de igual manera, o sea, yo respeto lo que hacía, lo que no hacía, ¿sí? Era muy su problema. Yo nunca le descubrí nada, ella nunca me descubrió nada, pero llegó un momento, no sé, en los últimos tres, cuatro años que empezó a hacer un martirio en mi relación. Muy bien, tres, cuatro años, estamos hablando, o sea, que mucho antes de que ella denunciara a tu papá por acoso. Así es. Así es. Hace tres, cuatro años, ¿qué problemas tenían ustedes? Pues lo normal de matrimonio... No, no es lo normal, porque él dice que se fracturó la relación, o sea, no es lo normal. Porque él ya no, ya no me procuraba, ya no... Se deslindó totalmente de la casa, él pensaba que nada más con llegar con el dinero ya era todo, no me preguntaba si estaba bien emocionalmente, si necesitaba un abrazo emocionalmente, si sus hijos también estaban bien. Él cambió hace tres años, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Ya no tenían relaciones sexuales o era menos frecuente? Ya no quería tocarme, ya no quería tocarme. Bueno, ahí sí ya no quería tocarme. Ya, ya, o sea, esto se fractura. O sea, ¿cómo quieres que te trate después de cómo tratas a mis hijos? O sea, ¿cómo quieres que te trate? O sea, no, 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 no. Yo los trato bien. Yo me friego el lomo, yo me friego el lomo trabajando. Los trato bien. Salgo a trabajar, salgo a trabajar, escúchame, no me interrumpas, salgo a trabajar, a partirme el lomo para que no le falte nada a mis hijos, ¿sí? Disculpame, discúlpame. Comiendo zapas instantáneas, comiendo una vez al día. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo les hago sus cócteles de fruta y tu hija no se lo come, agarra y lo tira a la basura. Mis hijos mienten entonces, de las porquerías que les das, mis hijos mienten. Yo te he marcado a las dos de la tarde. Yo solamente quiero consentirnos. Te he marcado a las dos de la tarde y sigues acostada, sigues echada. Porque me siento mal, tú no me comprendes, me duele la cabeza. Oye, desde toda la vida te sientes mal, ¿qué te pasa? ¿Ya se te hizo, ya se te pegó? Eso es absurdo, ya lo dijo Laura. El hecho de que estés triste, con depresión, no significa que estés echada todo el día que me sigues. Pero yo a mis hijos no los malatiendo, discúlpame, pero... Laura, déjame decirte que los golpea y te voy a... No me interrumpas, no me interrumpas. Laura, déjame decirte. La otra vez yo estaba en Querétaro, ¿sí? Y me marca mi niña, me marca mi niña para ver cómo está, cómo estamos. Yo te marqué ahí, le pasé tu llamada. Bueno, quien haya sido, déjame terminar, ¿sí? Muy bien, termina. Mira, fíjate, Laura, me marca, estoy platicando. Una, fíjate, fíjate, Laura, mi niña, mi niña de ocho años. Fíjate, una niña de ocho años. ¿Qué te dijo? O sea, lo que dice. Oye, papá, fíjate que escuché a mi mamá hablando afuera de la escuela con uno de sus amigos, con uno de sus amigos. Y le dijo que me iba a pedir a mí el divorcio para vivir de la pensión alimenticia que me iba a meter. ¡No seas mentiroso! Desde ese momento, Laura, en ese momento, escuché claramente un cachetadón. Quiero suponer que era un cachetadón, pero se escuchó un golpe. Mi niña empezó a llorar. No seas mentiroso. Yo al otro día llegué de Querétaro. Eso ya lo que estás diciendo es una mentira. Mi niña tenía, te lo juro, todavía su carita hinchada, Laura. ¿Pero por qué tú ni vas a decir eso? Los niños no mienten. Y resulta que esta maldita... Los niños no mienten. Y resulta que esta maldita le dice que mi niña malinterpretó las cosas. Ahora, aparte de huevona, aparte de floja... Laura, se han empiojado mis niños. Los he tenido que llevar al doctor. Eso fue porque sus compañeros la contagiaron. Me he ido cuatro, cinco días de trabajo y cuando llego, están empiojados. Una vez llegué, los tuve que llevar al hospital. Porque mi niño, hasta el cuero cabelludo, ya lo tenía con sangre. Dile a Laura, dile a Laura. ¿Cómo encuentras con esa? Y ahora resulta que es... Le pegaron los viejos en la escuela. Hubo epidemia. ¿Y dónde estás tú para atenderla? ¿Dónde estás tú para atenderla? Me compré ese champú. ¿Y el dinero que te mando qué? Por eso te estoy diciendo. Ahora resulta que no te alcanza. Que no te alcanza. No me salgas con esas babosadas, por favor. Tú sabes muy bien que mi medicamento es carísimo. No te alcanza con esas babosadas. Tú sabes que mi medicamento es caro. Laura, déjame decirte que esta mujer está difamando a mi papá. No, no lo estoy difamando. ¿Por qué? Sí, lo estás difamando. No, no, no lo estoy difamando. Te quieres escudar de tu problema. Por supuesto que no. De tu problemita que tienes. Te quieres escudar acusando a mi papá. Mi papá ha sido un hombre pulcro. Trabajador. No lo conoces. 20 años trabajando. No lo conoces. 20 años trabajando. ¿A quién lo conoces? Por eso te sales en las tardes. Ahorita que está diciendo mi hijo esto. Sí, por eso te sales. Me han hablado a las 7 de la noche el director de la escuela, Laura, para que yo vaya a ver conmigo. Escuchaste. Claro que escuchaste. El otro día que llegaste. Solamente eso pasó una vez que me quedé dormida por las pastillas que me había tomado. No sea mentiroso. ¿Quién te ama, mija? ¿No me pastillas a ti? El doctor, la señora. ¿Qué? ¿Psiquiatra, psicólogo? ¿Quién te da pastillas? Pues el terapeuta. El terapeuta no puede dar pastillas. Solamente un psiquiatra da pastillas. El psiquiatra está capacitado para medicar y diagnosticar cualquier tratamiento. Tú no puedes estar tomando cualquier pastilla. O sea, te vuelves loca. Es que, Laura, estoy tan desesperada que ya, o sea, yo me tengo que tomar esa pastilla, si no, no duermo. ¿Ya viste, Laura? ¿Ya viste en qué se gasta el dinero? ¿Ya viste en qué se gasta el dinero? Es su amigo. Nosotros sabemos que esos medicamentos no son nada baratos. ¿Cuál amigo? ¿Cuál amigo? Lo sabemos. ¿Tu hija te está diciendo, te está hablando con su papá? No, mi niña no sabe. Ella es mucho mal. Ella es mucho mal. Bien decía mi padre que tú no me convenías. Por eso le esperas. Bien decía mi padre. Pero, oye, ¿por qué tu niña dijo eso? No sé, Laura, tal vez escuchó mal. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no sabes? No lo intenta. Yo creo que escuchó mal. Laura, ahora mis hijos son mentirosos. Mis hijos son mentirosos. Y los borrachos dicen la verdad. Exacto. Claro. ¿Cómo le vas a levantar falsos a mi niña? No le estoy levantando falsos. O sea, mi niña no es mentirosa. Ella escuchó mal. Ella escuchó mal. Entonces, ¿qué? ¿Los piojos que le salieron también? Que ya te dije que ahí hubo epidemia en la escuela. Tú tienes que estar atenta. Tienes que estar atenta. Yo estoy atenta. A tu casa también. Mejor mi papá. Mejor mi papá va. ¿Tu papá qué? Tu papá sale sobrando aquí. Yo voy y los traigo de la escuela. Viejo cochino. Muy bien. Viejo cochino. Muy bien. Que me acosa, desgraciado. De un lado estamos hablando del acoso de hace seis meses. Y de otro lado, hace tres años que se fracturó esta relación. Así es. Escudándose. Ese es su escudo. El echarle la culpa a mi papá. Tú no me apoyas. O sea, a ver, estamos hablando. Tú no me apoyas. Estamos hablando de tres años. No, no, no te voy a hablar. Siempre te he apoyado. Tú piensas que te voy a hablar. No te hace falta nada ni a mi suficiencia. Silencio. Estamos hablando de tres años. ¿Tú no sospechaste cuando hace tres años él ya no te tocaba? Sí sospeché, pero tal vez lo vi como que, bueno, no tiene ganas, no quiere hacerlo. Pero ya... Hay un hombre cuando ya no quiere hacerlo. Yo ya tengo mis dudas, Laura. Yo ya tengo mis dudas. Bueno, yo te voy a aclarar tus dudas, ¿verdad? Vamos a aclarar las dudas, Martín. Vamos a aclarar las dudas. Claro que sí. Muy bien. Primera sorpresa de este programa. ¿Qué tienes que confesarle? Yo te tengo que confesar algo. Yo ya tengo una nueva mujer, ¿sí? Ya tengo un bebé de dos años con ella, ¿sí? Porque... ¡Un bebé de dos años con ella! Ya tengo un bebé de dos años. Ella, Laura, sabe de la existencia de ella, sabe de la existencia de mis dos hijos con ella. Y es una mujer que está dispuesta a cuidarlos, a consentirlos, a darles el cariño que ella nunca les ha dado. ¿Pero cómo? Y sobre todo, amarlos, querirlos y respetarlos. ¿En primera? ¿Eh? En primera yo no sabía que tenías otra mujer. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Yo no lo sabía. Contigo no encuentro ya nada. Nada. Y sobre todo le pegas a mis hijos. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía que tenías otra mujer. Sobre todo le pegas a mis hijos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no sabía que tenías otra mujer. Y sobre todo le pegas a mis hijos. ¿Qué te pasa? Yo no lo voy a permitir. A ver. Yo no lo voy a permitir. Pero es un... Perdón, perdón, perdón. Una cosa es... Una cosa y otra cosa es que tú la hayas engañado tres años. Por favor, explícame. Yo ni siquiera sabía que tenías hijos. Laura, si ya no hay nada en una relación, ¿qué haces? Yo no me alejaba de ella por mis hijos. Por el amor tan fuerte que les tengo. Es mi todo. Son todos mis hijos. ¿Pero por qué no le dijiste la verdad? Son todos mis hijos. Nunca me platicaste nada, mentiroso. ¿Qué querías saber? ¿Qué querías saber? ¿Qué querías saber? Que ya no querías estar conmigo. Si maltratabas a mis hijos. A ver, eso no tiene justificación, mentiroso. No son pretextos, Laura. No son pretextos. ¿Cómo conociste a tu actual pared? Como te comentaba, Laura, yo trabajo en la construcción. Viajo, desafortunadamente, no tengo una planta. Igual que el padre. No tengo una planta. Igual que el padre. Viajo a diferentes estados de la República. Igualito usted. Y justamente en un viaje, pues, frecuentamos. Ella trabaja dentro de la empresa. Todavía tienes el descaro de venir aquí. Frecuentamos, empezamos a salir. Digo, la veía más que a esta mujer. ¿Sí? A esta que es tu esposa. Le platicaba mi situación con ella, lo que hacía con mis hijos, lo que hacía conmigo, que acusa a mi papá. Son igualitos los dos. Y con ella encontré un refugio, con ella encontré amor, con ella encontré comprensión y me ofreció ese amor. Yo te daba ese amor y esa comprensión. Que ella no le da a mis hijos. Yo te lo repito, Laura. Cuando llegabas de trabajar, te quistabas hasta tus botas de trabajo. Nuestros hijos son nuestro tesoro, son nuestra vida. Una cosa es los hijos y otra cosa es la relación de pareja. Por no querer que mis hijos sufran, maltrato, que vieran precisamente este tipo de cosas, Laura. No por eso te vas a buscar otra. Es por eso... No es que busque otra, Laura. Simplemente... ¿Estás diciendo que buscaste otra? A ver, escucha. Ahora se apareció de la nada. Pon atención. Ese es tu gran problema, que no escuchas. ¿Sí? ¿Por qué voy a estar con una mujer, Laura? Que no me brinda amor. Pero tres años sin decirle nada a ella. No me brinda amor. ¿Por qué no hago con mis hijos? Porque, a ver, yo te voy a decir una cosa. Ser amante es lo más fácil del mundo. Solo te conocen de vez en cuando. Qué bonito, chacachaca. Es hermoso. Pero vivir y convivir y casarse es diferente. Entonces, no se puede comparar a la esposa con la amante, porque la amante es de turno. O si es el amor verdadero, no lo sé. Pero tú lo que tenía que haber hecho era decirle a ella, ¿sabes qué? Se acabó y conocí a otra persona. Se acaba de enterar que tienes otro hijo. Laura, ella me amenazaba con hacerle daño a mis hijos. Si yo me separaba de ella. Si así los trata como los trata. Si así les pega. Si así les pega. No. Imagínate ese miedo que yo tenía. Si me iba de su lado. No, jamás. Si me iba de su lado. ¿Qué me decías? ¿Por qué eres tan mentiroso? Tú me decías. ¿Por qué eres tan mentiroso? Que te los ibas a llevar y los ibas a hacer no sé qué. Ahora resulta que fuiste tú el que me dijiste que me ibas a quitar a mis hijos. Yo voy a pelear por ellos. Me aventaste mi ropa y me dijiste lárgate. Yo voy a pelear por ellos. Yo me los voy a llevar y no te los voy a dejar. Me aventaste mi ropa por la ventana. No comen. Sí comen, sí comen. Laura, yo he llegado a la casa a bañarlos. Entonces, otra cosa. A bañarlos. Va a ser el que hacía. Tres, cuatro días sin bañar a los niños. Muy bien. Son dos temas diferentes. A mí no me gusta, les digo con toda sinceridad, que se meta a los hijos en problemas de pareja. Una cosa es el problema de pareja de ellos dos, que él ha mentido y no le ha dicho la verdad. Otra cosa son las criaturas que no son trofeos de guerra. Entonces, si estamos hablando de la relación de pareja, los hijos se respetan. Ahora, ¿qué dices, linda? ¿Cómo tú ves esta situación? Él tenía tres años a otra mujer. Claro, definitivamente el problema es que entre ellos no llegaron a una buena comunicación. Exacto. No había razón ni motivo por el cual él no pudiera comunicarle a su nueva pareja, porque eso, independientemente de cómo ella trate a los hijos, se negocia primero y se trabaja con la pareja principal. Definitivamente ya será cuestión también de la señora cómo tome este aspecto para poder continuar con un tratamiento adecuado para la depresión que menciona. Pero sobre todo para el manejo de la ira y para que no repercuta también en los niños. Ahora, Víctor, ¿qué pasa acá? ¿A quién le corresponde la patria potestad en estos casos? Siempre que no haya acuerdo entre los padres, se debe de acudir ante la autoridad judicial. En este caso, un juez de lo familiar es el que debe de resolver con base en las pruebas que se aporten. Las principales van a ser estudios psicológicos a los padres, estudios psicológicos a los hijos, estudios psicológicos a los que vivan en el entorno de esos menores para determinar quién es la persona más apta. Y ahí se determinará quién es la persona más apta. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con una cosa de la garganta horrible. Vamos a una pausa. Uy, no. Prepárense. Ya regresamos. ¡Gracias!